Euronews ha entrevistado al expresidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso. Nos ha explicado cómo funcionan los mecanismos de corrupción en el país y cómo la sociedad y la justicia intentan acabar con ella. La forma tradicional de corrupción está basada en una red de favores personales, un sistema de favores que llevó a algunos casos de corrupción. Pero las cosas cambiaron, ¿y cómo? Bueno, fue la transformación en la base del poder de los partidos. Tenemos empresas públicas que firmaron contratos con empresas privadas. Esos contratos son superfacturados y son una forma de transferir dinero desde las compañías privadas a los partidos políticos. Y esas personas que son nombradas en esas empresas por los gobiernos son personas que están nombradas para hacer eso. Es un nuevo sistema de corrupción, reciente en nuestro país. No es tradicional. Y tampoco es exclusivo de Brasil. No, no es exclusivo de Brasil. Ni siempre fue así en Brasil. Hubo una reacción en el país, la operación Lavallato. De alguna manera la justicia intentó poner fin a la corrupción para mostrar a los ciudadanos lo que estaba haciendo. Y por primera vez quizás en la historia hay una enorme cantidad de personas ricas y poderosas que acabaron en la cárcel. Podemos decir que la sociedad brasileña dio muestras de coraje al llevar a estas personas ante la justicia, teniendo un efecto devastador en la élite política y económica del país. No ha sido el único país que lo ha hecho. Italia lo hizo, obteniendo resultados discutibles. Hace algunos días dije bromeando. Es un oficio peligroso ser presidente porque puedes terminar en la cárcel. En el pasado no. Pero hoy, ¿cuántos presidentes de América Latina están presos? Hay varios. Hay varios. Yo tengo dicho siempre, yo no puedo ver a nadie en la cárcel.